En Reino Zaya León se odió muerte a Pilar Y Armando padre de crianza Por eso en ese momento Armando cobro venganza Se quedó con la Rosita Cantina colma al destino Porque al correr de los días Armando desvió el camino Conocí unos traficantes Que le agarraron confianza Y luego lo decidieron Para que hiciera una tranza Le llevaron los billetes Quedando comprometido Con tres cuartos de millón De dinero en efectivo Con tan grande cantidad De dinero en su poder Armando pensó que nunca Lo volverían a ver Por esa mala jugada Que Armando hizo sin suerte En la mirada de los rifles Dejó sellada su muerte El día que lo encontraron Lo mataron al instante De veinticinco balazos También hirieron su amante Y a Muri Armando Y a Gómez Por ver jugado con trecio Con la mafia no se juega Siempre hay que andar muy derecio Y aella quien no se juega Tu T